Estas son las mañanitas que cantaba el rey Gabriel Hoy por ser tu cumpleaños seas cantado hasta aquí Despierta Renato, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se bebió Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Querimos todos los gustos y placer a felicitarte Tu madre y tu padrino te llevaron a pisar Y el Señor cura te dijo, Renato te os de llamar Con casquines y flores, este día voy a tornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!